El domingo continuamos con situación anticiclónica pero con un poco más de inestabilidad que en la jornada del sábado en la provincia de Urense por la mañana tendremos los cielos despejados, probabilidad de alguna bruma matinal y a medida que vaya avanzando la jornada esperamos que aumente la nubosidad de evolución prácticamente en toda la provincia. Esperamos precipitaciones de carácter tormentoso, también les digo probables en toda ella, aunque de mayor intensidad en esas zonas de montaña. Los vientos en esta jornada van a ser del norte, serán flojos y las temperaturas suben ligeramente las máximas. Así en Urense esperamos una máxima ya de 35 grados al igual que en Rivadavia, 32 en Celanova, 32 también de máxima que esperamos en Maceda como pueden ver. Continuaremos con esos valores por encima de los 30 grados en muchas localidades hasta 36. Esperamos que lleguen los termómetros en Obarco. Las mínimas no tendrán cambios. Continuamos una mínima en Obarco de 17 grados, 15 Castro Caldelas, también en Dribes, en Viana, 13 de mínima en Sinzo, 14 en Maceda o 16 de mínima que esperamos en Rivadavia. En Galicia en esta jornada de domingo, nubosidad mucho más compacta como viene siendo habitual en estos días con esa circulación de nordés en el extremo norte de Galicia. Es ahí donde esperamos esas incluso probabilidades de precipitaciones, sobre todo a la mañana en la zona de la Marinha Lucense, nubosidad más compacta al norte y en la mitad sur. Esos cielos prácticamente espejados, podemos tener alguna bruma matinal también en el interior de la provincia de Lugo. En cuanto vaya avanzando la jornada esperamos un aumento en la nubosidad de evolución, no solo en la provincia de Urense, sino también en el interior de la provincia de Pontevedra y zonas de montaña de la provincia de Lugo con probabilidad de chubascos de carácter tormentoso que en algún momento podrían ser localmente intensos. Los vientos van a ser del nord, del nordés, serán fuertes, podrán tener rachas fuertes entre Fisterra y Estaca de Bares, serán moderados en la mitad norte y en la mitad sur. Esperamos que sean flojos. Las temperaturas suben de manera ligera, sobre todo en esa zona donde el sábado tendrían a descender en la mitad norte, sin Lugo, ya esperamos esa máxima de 27 grados, 24 en Coruña, 27 también de máxima que esperamos en Santiago, 32 en Pontevedra, 31 de máxima en Vigo. Las mínimas no tendrán cambios, esperamos una mínima de 14 en Lugo, 15 en Santiago, 17 de mínima que esperamos en Vigo. En el resto del territorio pues una situación muy similar a la del sábado con esa nubosidad, sobre todo en el área cantábrica y esperamos esos cielos cubiertos con probabilidad de precipitaciones, también en esa área nordeste de Galicia y en el general en la mitad norte de nuevo aumento en la nubosidad de evolución y probabilidad de chubascos de carácter tormentoso a medida que vaya avanzando el día, sobre todo a la tarde. El resto en los archipiélagos cielos despejados con algún intervalo nuboso al norte de las islas en las Islas Canarias y cielos prácticamente despejados también en la mitad sur de la península. Las temperaturas este día tienden a subir de manera prácticamente general en todo el territorio incluyendo los dos archipiélagos y donde no esperamos que tengan grandes cambios en ese área cantábrica y en ese extremo nordeste de Galicia. Esto es todo, gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias.